durante este tiempo en casa en creana queremos estar más cerca de ti es por eso que hemos decidido extender nuestra promoción de cursos gratis por todo lo que resta del mes de mayo simplemente pulsa el link que te voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo para que te puedas inscribir en ese curso gratuito del día en que estás ingresando y también como punto extra o como buena noticia extra en creana vamos a estar sorteando una membresía premium de un año entre los inscritos en ese curso de ese día recuerda esta promoción es válida por lo que resta del mes de mayo y te repito nuevamente vamos a estar sorteando una membresía premium de un año eso quiere decir que vas a tener acceso total a la plataforma si ganas y ese sorteo se va a dar entre los inscritos en cada curso diario en cada curso gratuito diario así que bueno recuerda el link de creana está abajo en la bandeja de descripción de este vídeo púlsalo y te va a llevar directo a la plataforma es creana puntocom qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe photoshop en donde juntos vamos a estar creando un texto estilo texto sobre una ventana condensada así como si nosotros mismos hubiésemos tomado pues una ventana condensada y con nuestros propios dedos hubiésemos escrito pues lo que quisiéramos entonces bueno lo vamos a estar haciendo completamente en este programa y vamos a estar combinando también o sea lo vamos a estar dividiendo en tres aplicaciones diferentes la primera va a ser este efecto sobre un texto la segunda va a ser este efecto sobre un logo y por último les voy a estar mostrando también cómo crear formas un poquito más personalizadas utilizando el pincel y bueno espero que este vídeo les guste recuerden de ser así apóyenme con un gran like y también suscríbanse a este canal para mayor contenido sé que muchos de ustedes ven mis tutoriales y no están suscritos a este canal y bueno de esa manera apoyan muchísimo a que mi canal siga creciendo y eso es algo que yo les agradezco y les valoro de verdad enormemente y bueno antes de comenzar ya como tal a explicarles este efecto o cómo recrearlo quería aprovechar la oportunidad de felicitar a todas las madres en su día hoy domingo 10 de mayo se celebra el día de las madres y bueno les mando un fuerte 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 abrazo a todas las madres y bueno el día de las madres tiene que ser todos los días pero bueno hoy en especial que es su día bueno vaya un gran saludo y un fuerte fuerte abrazo entonces bueno vamos a comenzar inmediatamente yo tengo por acá un archivo de 1200 píxeles de anchura por mil píxeles de altura lo tengo una resolución de 72 píxeles por pulgada muy bien entonces en este caso vamos a comenzar a traernos la imagen que nos va a servir como referencia de la ventana condensada entonces para ello voy a abrir acá fíjense que tengo ya esta ventana aquí descargada yo les voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo todos los elementos que estoy utilizando en este en este vídeo para que ustedes puedan seguirlo y sobre todo pues que puedan practicar y crear su propio texto fíjense aquí en este caso voy a presionar la tecla shift en mi teclado junto con la tecla option o alt si están trabajando en mac es option si están trabajando en windows es alt vamos a escalar de esta manera escalamos hacia el centro vamos a dejar ahí y vamos a dar clic en ok muy bien en este caso yo quiero que esta ventana tenga un poquito más de contraste directamente ustedes pudieran crear el efecto sobre esta ventana pero yo quiero que sea un poquito más interesante y que haya también una mezcla de colores que permita que el diseño en general se vea pues precisamente muchísimo más interesante para ello he descargado una fotografía de una ciudad de noche que tengo por acá y nuevamente voy a presionar alt y shift al mismo tiempo para escalar hacia el centro ahí lo vamos a tener esta fotografía es completamente libre de derechos así que ustedes la van a poder utilizar tanto para proyectos personales como para comerciales y acá fíjense que ya yo lo tengo como objeto inteligente lo que voy a hacer es ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano vamos a ir acá nuevamente desenfoque gaussiano y vamos a desenfocar un poquito yo le voy a colocar un valor acá de 5.8 va a estar más que bien es simplemente para crear un contraste sobre la ventana le vamos a cambiar el modo de fusión de normal a superponer y fíjense que ya vamos a tener ese efecto como de contraste bastante interesante y sobre todo pues bueno que va a estar involucrándose en nuevos colores sobre el diseño vamos a ir acá a la capa de la ventana condensada y vamos a asegurarnos de que el texto esté por debajo de la capa de la ciudad y vamos a escribir acá el texto que nosotros deseemos vamos acá a seleccionarlo vamos a hacer un poquito más grande para que todos podamos ver lo que está sucediendo voy a seleccionar y aquí voy a escribir el texto pues que yo quiera y en este caso voy a escribir amor y vamos acá a cambiarle la tipografía y en este caso voy a utilizar una tipografía que se llama sweet purple que es como una letra cursiva pero a su vez pareciera que fuera como que escrita a mano entonces me parece que va a quedar bastante bastante interesante con este efecto vamos a hacer un poquito más grande y lo vamos a dejar por aquí vamos a centrar con respecto al fondo para eso voy a presionar control porque fíjense que estas capas no están una debajo de la otra sino que están en otra están por debajo de la capa que está directamente abajo del texto entonces presiono control o command y doy clic vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente y le vamos a cambiar el color a este texto por un color negro importantísimo que esté en color negro ya que tenemos esto listo vamos a darle clic derecho al texto vamos a rasterizar el texto nuevamente clic derecho y lo vamos a convertir en objeto inteligente esto lo estoy haciendo porque ahora mismo voy a aplicar voy a aplicar un filtro de licuar y como tenemos la capa como objeto inteligente se nos va a crear un filtro inteligente que podemos editar durante pues cualquier parte del proceso de diseño entonces bueno vamos a hacer clic acá en filtro licuar ya lo vamos a tener y acá directamente yo lo que voy a hacer es aumentar un poco el tamaño del pincel vamos a hacer zoom para que ustedes puedan ver y voy a crear una especie de goteo sobre el texto directamente lo que voy a hacer es dar clic y arrastrar ahí estaría perfecto recuerden que ustedes también yo estoy trabajando con esta parte acá a la izquierda se aseguran de tener la herramienta de deformar hacia adelante vamos a comenzar a crear ese goteo y aquí asegúrense de que las puntas no le queden por ahí tan puntiagudas o tan afiladas sino que queden un poquito redondeadas hacer clic acá y vamos a continuar estaría perfecto vamos a continuar con las demás letras y acá el secreto es directamente pues ir creando un goteo que simule como si la letra pues se fue escrita hace unos minutos y ya por ahí pues está pues filtrando un poquito de agua para que se vea como que más real ahí estaría perfecto vamos a hacer lo mismo con el resto de las letras fíjense en este punto ya que tenemos la letra con el goteo realizado ustedes recuerden pueden cambiarle el tamaño y también la presión por acá a la derecha lo que vamos a hacer es darle clic en ok y ya directamente así se va a ver nuestra letra una vez que aprobemos el efecto de licuado que le hemos colocado para que esta letra se fusione con la ventana condensada debemos cambiarle el modo de fusión de normal a superponer ahí lo vamos a tener y le podemos bajar un poquito la opacidad para que se vea pues muchísimo más natural vamos a bajarle aquí también un poquito el relleno y ya lo tendríamos fíjense así también como recomendación ustedes pueden directamente mover un poquito su letra para que encaje un poco por ahí con el goteo que tiene que tiene la pues en este caso la ventana pero fíjense en este punto se ve un texto bastante natural ustedes de todas maneras pueden tomarse pues más cantidad de tiempo o hacerlo con más paciencia para crear el goteo porque eso definitivamente hace que se vea pues muchísimo más natural el efecto esta sería la primera aplicación de este efecto ya directamente sobre un texto ahora si yo quiero por allí agregarle un logo simplemente lo que va a hacer es cayer la capa de texto vamos a traernos un logo que debemos asegurarnos que esté en color negro lo vamos a hacer más grande y en este caso estoy utilizando el logo de la marca deportiva nike no tengo ningún tipo de convenio con esta marca simplemente para pues mostrarles la técnica acá vamos a presionar control y seleccionamos el fondo y vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente y de igual manera vamos a crear un goteo sobre el logo vamos a ir a filtro licuar y acá lo que yo les recomiendo es que si están trabajando con logos tengan mucho cuidado de no hacer un goteo por ahí tan fuerte que el logo se vaya a deformar muy bien porque bueno ya esto es otra cosa una cosa de formar un texto y otra es de formar un logo donde bueno ya es la imagen de una marca la que está por allí en en juego entonces bueno vamos a hacer igualmente que hicimos con el texto vamos a proceder a hacer un goteo solamente que esta vez un poquito más y más preciso y de igual manera una vez que ya tenemos listo el goteo fíjense que en este caso bueno vamos a dar clic en ok para que ustedes puedan ver lo que acabo de hacer he creado un goteo que si bien cambia un poquito la forma del logo tampoco es lo de forma excesivamente o sea se sigue entendiendo de que esto es la marca nike y nuevamente vamos a dar clic acá donde dice normal y vamos a cambiar el modo de fusión a superponer y le vamos a bajar la opacidad y también le bajamos le vamos a bajar un poquito el relleno ahí estaría perfecto y esto pudiera quedar excelente para campañas por ejemplo si la marca trabaja con o sea estás en alguna estación lluviosa por darte un ejemplo en el país donde se va a lanzar este esta campaña o directamente la marca tiene algo que ver con ropa que sea para acta para lluvia o algo por el estilo quedaría bastante bastante interesante trabajar este tipo de técnica y para finalizar la última técnica por ejemplo vamos a activar nuevamente el texto yo quiero por ejemplo aquí arriba agregar un corazón por darles un ejemplo vamos a abrir una nueva capa en este caso le vamos a llamar corazón y aquí yo tengo dos opciones o lo puedo trabajar directamente con el mouse o si tengo una tabla de dibujo puedo directamente utilizar la tabla de dibujo para crear el corazón entonces aquí vamos a asegurarnos de ahora mismo voy a colocar el pincel a 100% de dureza imaginándonos de que bueno este es nuestro dedo creando un corazón y 100% opacidad y flujo y directamente podemos llegar por acá esto lo estoy haciendo con el mouse ahí tendríamos el corazón cambiaríamos nuevamente de normal a superponer y por ahí pudiera agregar otros efectos y directamente ya vamos a tener ese efecto creado o ese o esa forma personalizada creada en nuestro texto colocar por acá si quiero eliminar algo simplemente presionó en mi teclado para llamar al teclado pero al borrador disculpen y puedo modificarlo o hacer lo que yo desee y si quiero aplicar el filtro de licuado siempre asegúrense de darle clic derecho y convertir esta capa a objeto inteligente para que se cree un filtro inteligente que directamente si yo por ejemplo aquí el texto le quiero editar algo de este filtro inteligente simplemente daría doble clic sobre el filtro y puedo editar ya ese ese goteado que he creado previamente así de simple y de hecho si se animan y tienen por allí también la el pulso para trabajar o tienen tabla de dibujo ustedes pueden crear directamente un texto pues completamente personalizado utilizando la técnica que les acabo de mostrar con el pincel y bueno así de simple yo espero que este vídeo tutorial les haya gustado de ser así recuerden apoyarme con un gran like y también suscribirse a este canal para mayor contenido también recuerden seguirme en redes sociales estoy en instagram y facebook como arroba guillot diseña yo soy gregory guillot y diseño para ustedes en guillot diseña